Todos en el partidor Todos en la curva, el tercero, Foroñito Cuarto, Vaina Sauer, en el quinto se ubica Lago Tormentoso por los palos Al entrar a tierra derecha En el sexto lugar Es para Meligato Séptimo, Malapata, en el octavo lugar Satanela en el último Fija Nacional en los 300 Mi Muñequita en el primer lugar, segunda 61 Vaina Sauer por fuera, el tercer lugar El cuarto, Foroñito En el quinto puesto, Lago Tormentoso 100 metros finales Mi Muñequita mantiene el primer lugar fácil Segundo, Vaina Sauer La que va acortando distancia Mi Muñequita con dos cuerpos y medio Y gana Mi Muñequita, Vaina Sauer El tercero, Foroñito Cuarto, Lago Tormentoso en el quinto Meligato El sexto, Fija Nacional Tres últimos, 61 Malapata y Satanela